Puedes quarte a elegir La felicidad nunca conocí Al decir verdad nunca fui infeliz Por estar tan solo en ti Olvidé el amor que sufrió por el mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé para ti Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Tal que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Mira nomás lo que has dejado Tu corazón rico y acabado Por estar pensando en ti Ay, me parece que lo cumplió Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufrió por el mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Que a mis tres amores los dejé para ti Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Mira nomás lo que has dejado Un corazón rico y acabado Por estar pensando en ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo